Es un curso donde vamos a ver, se requieren básicamente dos aspectos, dos tipos de trabajo. El trabajo de investigación, yo les voy a orientar un poco de qué va a consistir, la dinámica que tienen que ir llevando a efecto. Y la otra cara de la moneda es un poco una dinámica complementaria con el tema de investigación. Esa segunda dinámica de trabajo es elaborar un ensayo sobre ese módulo que recién hemos aprendido, hemos trabajado y que, por tanto, en ese ensayo voy a tratar de verter las ideas que yo considero son las ideas centrales de lo que me está quedando en mi aprendizaje. El módulo 2, una aproximación al concepto de currículum. Un poco históricamente, cómo se ha ido generando. El currículum como un cruce de prácticas diversas. Así empezó el currículum, con muchas prácticas, muy diversas, muy variadas, pero fue ordenándose poco a poco. Y en el módulo 3, vamos a centrarnos más en el currículum a través de la práctica. ¿Qué ha pasado a través de la práctica con el currículum? Vamos al módulo 4, que es el diseño curricular. Y aquí tenemos varias cosas. Aspectos conceptuales sobre el diseño y evaluación curricular. Aspectos generales. El modelo educativo, si se fijan, ahí está. El módulo 5, la pregunta es cómo gestionar el currículum en la práctica. El módulo 6, el currículum en acción. Aquí ya empezamos con el currículum en acción. En acción en la enseñanza, en acción en el aprendizaje. El módulo 7, el currículum en acción también. Nuevos roles en la enseñanza y en el aprendizaje. Las demandas de este nuevo siglo. En el módulo 8, el currículum en acción. Se trata de mejorar las capacidades, fíjense bien. Una cosa es que enseñemos a aprender. Y otra cosa es que desarrollemos capacidades, mayor potencial de aprendizaje. El módulo 9, el currículum en acción también. Bien, aspectos de pedagogía, pensamiento crítico y aprendizaje basado en competencias, de nuevo. Y el último, el currículum en acción, la investigación acción. Transformar la enseñanza desde y por los docentes. Entonces, la idea es que ustedes terminen el curso con este potencial impresionante que tiene la investigación acción. Gracias.